Quieren saber de qué valgo Notan mi vocablo cuando salgo Y se preguntan quién coño querrá correr con este galgo Al suelo el primer trago Inhalo, luego exhalo Dicen que soy raro y tengo un flow pasado de sobrehumano Raperos sin coherencia, no os aguanto Somos los mismos jugadores disparando en diferente campo Si alguno me supera yo me planto Yo nací para ocupar el puesto, doy ventaja mientras tanto Imbéciles, similes, perfiles con deficiencia Tendrán que guardar silencio, no hablen rap en mi presencia La culpa es vuestra, dependéis de la tendencia Blasfemando la cultura, hacéis que se ahuyente la audiencia No tiene ciencia, nos falta cambiar de secuencia De frecuencia, adquirir paciencia Un poco de vergüenza, docencia Su léxico requiere de emergencia Quien diga que haga poesía Que venga y muestre clemencia El sexo se puso fácil, el amor imposible Si la instrumental es frágil, mi acapella se impone y lo define Si quieres vive, si vive, escribe Deciros que soy un nuevo exponente No me tacha de no ser humilde Siempre pisando en paso firme Ya sea útil o inútil, en los dos casos sé que merezco mi tilde Ninguno entiende lo que dije ¿Por qué nos finges? Dicen Drácula por siempre, mente corrosiva Pensando en cavar mi tumba mientras grito larga vida Hombre de poca fe con un fragmento de la Biblia Diamante de la muerte, casi rozando la necrofilia THC como morfina Jugamos a ser dioses, no somos secuaces Ritmo como vitamina Dime quién determina a mí, quién me elimina Quién me difumina, si ninguno practica autodisciplina Que venga y mostre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.